Eres para mi como agua clara, que corra hacia mi corazón como el río, que nace y que muere en el fondo del mar. Eres para mi como la luna, desnuda de la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer. Eres para mi como la luna, desnuda de la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer. Eres para mi como la luna, desnuda de la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer. Por primera vez, quiéreme, quiéreme para los restos de la vida, quiéreme que mi alma tú le dirás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!